One Piece es una obra de piratas donde hay diversos estilos de combate, normalmente a puño limpio y espadas, algo que separa a One Piece del resto de obras de piratas son los usuarios de Akuma no Mi y el Haki, ahora en One hemos visto muchos samuráis que son prodigios con la espada, las peleas han sido de mucho nivel, por esa razón tengo la intención de hablar sobre las mayores leyendas con la espada mostradas en la obra de Ichiro Oda, intentaré no incluir spoilers del manga para el agrado de todos, Roronoa solo ha crecido demasiado en muy poco tiempo, pero aún se encuentra muy lejos de la cima, la fuerza de Drácula Mihawk es un completo misterio y puede que termine siendo un completo monstruo tomando en cuenta que hablamos del mejor espadachín de todo el mundo, Vista también es muy habilidoso, pero no sabemos su paradero, por otra parte Shiryu ha potenciado demasiado su estilo de sigilo con la habilidad de Axalon, los 9 vainas son genios con la espada que fueron capaces de enfrentar a Kaido, aunque el resultado fue una completa masacre y le dieron batalla, el objetivo de hoy es hacer un top sobre los mejores espadachines mostrados en One Piece, y incluiré leyendas de la época dorada para hacerlo lo mas completo posible, quiero tomar como principal cosa evaluar la destreza con la espada, claro dejando mi fanatismo de lado, para que quede lo mejor posible, no puedo incluirlos todos porque son demasiados y este video duraría horas, hoy me siento con bastantes ganas de hacer un top sobre los mejores espadachines de One Piece, intentando hacer el video lo mas completo posible sin pasarme ningún detalle por alto, te pido algo de todo corazón, suscríbete y ayúdame en este viaje, desde ya puedes dejarme en los comentarios los que tu consideras que son los mejores espadachines para que debatamos un poco, primeramente esta es mi opinión personal y este video lo hago en base a mi criterio, te recomiendo a que mires el video hasta el final sin duda será muy interesante, te invito a que te relajes, busques tu OTAN a favor y te utilices audífonos para una mejor apreciación, sin mas que decir, empecemos con el video. Vamos a empezar con polémica, el puesto número 10 lo ocupa el cazador de piratas Roronoa Zoro, espera un momento no te vayas del video, la razón de que este tan arriba es porque los espadachines de este top son demasiado poderosos, Zoro es un espadachín muy habilidoso que utiliza el Santoriu, su mayor ambición es convertirse en el mejor del mundo y para conseguirlo no ha parado de entrenar, ahora en Wano ha crecido bastante llegando a un nivel sumamente alto, siendo capaz de dañar a Kaido, esto es una hazaña ya que hablamos de la criatura más poderosa del mundo y uno de los 4 emperadores, el cazador de piratas maneja los 3 tipos de haki, además de ser un luchador muy capaz con una increíble resistencia, proyecta ser mucho más fuerte y dentro de unos años tendrá una mejor posición entre los mejores espadachines, puesto número 10 Roronoa Zoro, Un monstruo que fue encerrado en el nivel 6 de Impel Down por masacrar a los presos, apenas vamos comenzando y ya nos encontramos con Shiryu de la lluvia, el capitán titánico del segundo barco de los piratas de Kurohige, es un espadachín muy habilidoso experto en sigilo, que no le tiembla al pulso ante inocentes, calza perfectamente en la tripulación de Kurohige y Bangkok en una ocasión dijo que su fuerza es similar a la de Magellan, tomando en cuenta este argumento podemos decir que es muy poderoso, ahora potenciado de gran manera su estilo de combate con la habilidad de Axalon, volverse invisible le da una excelente ventaja contra sus oponentes, la razón de colocarlo por encima de Zoro es que será el próximo obstáculo del cazador de piratas, Shiryu de la lluvia promete demasiado, siendo uno de los mejores espadachines de la obra, puesto número 9 Shiryu, Una leyenda proveniente de la época dorada, de los miembros más antiguos de los ya disueltos piratas de Shirohige, hablamos de vista, su paradero es desconocido, la razón de que esté aquí es su destreza con espada, en Marineford llevaría un duelo más que decente contra el espadachín más fuerte del mundo, la pelea fue interrumpida pero ambos mostraron un excelente nivel, espada floral ha crecido dentro de la banda más poderosa en su momento, y fue una de sus mayores figuras, su nivel de poder no está del todo claro, pero aquí valoramos su habilidad con la espada, sería muy interesante que volviese a aparecer, es un espadachín con excelentes habilidades, digno de llevar a un duelo contra el mejor del mundo, vista debía estar sí o sí, puesto número 8 Vista, Un almirante que a pesar de ser ciego es un espadachín de mucha categoría, y en este punto nos encontramos con Isho Fujitora, un monstruo en cuanto al nivel de poder, es un espadachín muy habilidoso, combina su destreza con la espada, con su poder de gravedad, Fujitora es un rival sumamente difícil, ya que es un luchador muy completo, su haki de observación avanzado, compensa su ceguera, en Dressrosa vimos de lo que es capaz, y esto nos da más que argumentos, para asignarle la plaza 7, Isho tiene grandes capacidades, y es más que claro, ya que hablamos de un almirante de la marina, sobresale demasiado, y su habilidad con la espada es sublime, me llama mucho la atención su estilo de combate, y estoy ansioso de verlo en el futuro, puesto número 7, Isho Fujitora, Ya estamos entrando en otra categoría, la mano derecha del rey de los piratas, Cybers Riley, es una leyenda proveniente de la época dorada, que conquistó los mares, junto a los piratas de Roger, es un maestro que posee los tres tipos de haki, a un nivel avanzado, estamos evaluando la destreza con la espada, y en esto no se queda corto, en el archipiélago Sabondi, a pesar de su avanzada edad, luchó sin muchas complicaciones, un duelo contra el almirante Kizaru, el rey oscuro sobresale demasiado del resto, hay argumentos de sobra, para afirmar que es un genio con la espada, en la época dorada, luchó contra leyendas increíblemente fuertes, y nunca se echó para atrás, más que merecido, puesto número 6, Cybers Riley, es muy probable, que muchos se enojen, por colocarlo aquí, con tan escasa información, Shanks el pelirrojo, es uno de los cuatro emperadores, así como el ser, más misterioso de todo One Piece, en su juventud, llevó duelos directos, contra el actual portador, del título del mejor espadachín del mundo, su nivel de poder, es un completo misterio, pero este puesto, tendrá un poco de teoría, para darle un poco de sentido, el pelirrojo detuvo, un ataque serio de Akainu, sin muchas complicaciones, y tomando en cuenta, que proviene del barco de Roger, puedo decir, que estamos ante un luchador, muy completo, su destreza con la espada, no está del todo clara, pero puedo asegurar, que es muy alta, muchos tienen las expectativas, muy altas con Shanks, y claro, Oda lo ha inflado bastante, desde su introducción, puesto número 5, Akagami Shanks, Apodado el dios de la espada, un samurái, proveniente del país de guano, de la familia Shimotsuki, la leyenda Ryuma, pero no me refiero a este cadáver, hablo de Ryuma, cuando aún se encontraba con vida, sus habilidades con la espada, son contadas por todo el mundo, fue el espadachín, más poderoso en su tiempo, su destreza con la espada, es muy reconocida, dentro del país de guano, su cadáver y espada, son considerados, parte de un tesoro nacional, me hubiese gustado conocer, el techo de sus habilidades, una pelea contra Mihawk, hubiese sido sublime, sería un choque demasiado épico, puesto número 4, Ryuma, posee el título, del espadachín, más fuerte del mundo, solo con su presencia intimida, y los débiles, retroceden, Drácul Mihawk, este legendario espadachín, sumamente poderoso, ha roto todos los esquemas, un genio con la espada, con destreza, reconocida por todo el mundo, en más de una ocasión, hemos visto, cómo da relucir, sus habilidades, su técnica es magnífica, y sus cortes, son muy precisos, en la guerra, cortó un iceberg, como si de mantequilla, se tratase, en su introducción, humilló a Zoro, como se debe, ojos de halcón, ha demostrado demasiado, y aún no se conoce, el techo de su fuerza, su nivel, como mínimo, se encuentra, al rango de un almirante, seguro tendrá, participación, más adelante, puesto número 3, Drácul Mihawk, una leyenda, de la época dorada, un espadachín, mítico, proveniente, del país de guano, Kozuki Oden, demostró, cómo se puede, conquistar el mundo, sin muestras, persistencia, y determinación, este monstruo, usaba el nitorio, y podía cortar, todo lo que se le atravesase, llegó a luchar, incluso, con el hombre, más fuerte del mundo, y el rey de los piratas, Oden, logró propinarle, una herida muy profunda, caído de un solo ataque, sus capacidades, son sencillamente, a otro nivel, resistencia tremenda, y una fuerza abrumadora, sumado a una técnica sublime, con la espada, la plaza de plata, tiene nombre y apellido, para muchos, el samurai, más fuerte, jamás conocido, aunque eso sería debatible, siendo su rival, Ryuma, Oden, vivió su vida, como siempre lo quiso, cumplió su sueño, de conocer el mundo, puesto número 2, Kozuki Oden, aprovechando, que tengo tu atención, me gustaría, que me dejases, en los comentarios, tu top, de los mejores, espadachines, de One Piece, esto generará, mucha polémica, pero luego, de la revelación, de que el rey pirata, no era usuario, se confirma, que su estilo principal, de combate, es el manejo, de la espada, Goldie Roger, alcanzó la cima, y nadie logró detenerlo, en el flashback, de Oden, derrotó al samurai, de un solo ataque, algo sencillamente, increíble, este legendario pirata, imbuía haki, del rey avanzado, en su espada, potenciando enormemente, sus ataques, no se conoce, el techo de su poder, ni tampoco se vio, con detalle, su destreza con la espada, pero aún así, sobran argumentos, para decir, que es el mejor espadachin, de todo One Piece, me gustaría, que mostraran, un flashback, del incidente, de Good Valley, para conocer, en detalle, su poder, muy merecido, para el rey de los piratas, puesto número 1, Goldie Roger, y este, fue mi top, de los mejores espadachines, de One Piece, intentando hacer el video, lo más completo posible, sin pasarme, ningún detalle, por alto, saludos, para el sin nombre, Castillo, Pedro, Orinico Castillo, y Juan Luis, Gracias por ver mis videos, y dejar un comentario, en acá más, te invito a que te suscribas, si te gusta One Piece, ya que subo bastantes videos, de esta magnífica serie, pásate por mi Instagram, si quieres una relación, más cercana conmigo, quiero que me dejes, tu opinión, acerca de este video, y tu recomendación, para el próximo, sin duda alguna, este video, no sería nada, sin tu comentario, Si te gustó el video, me gustaría que me lo dejaras, saber debajo en los comentarios, déjame un buen like, ya que no vas a subir, más videos, de One Piece, suscríbete, para no perderte, mis próximos videos, gracias, por llegar hasta esta parte, soy Miguel de Vicente, te mando un abrazo, hasta la próxima, ¡Suscríbete!